Buenos días, literalmente, me acabo de levantar, o sea, ahora mismo, tal que así, con estos pelins, bueno, que se ha caído, ah, pues cógele, que se ha caído, saco la leche, voy a polvarme un colacao y la vuelvo a guardar, atentos, eh, atentos, bueno, hoy tenemos un día completito, porque quiero ir a comprar, voy a hacer la compra, no voy a, o sea, os voy a enseñar lo que vamos a comprar y tal, pero no lo voy a hacer como los vlogs que estéis acostumbrados de verdad a la compra, porque entonces sería un vlog eterno, y imaginaros, o sea, así que, eh, os enseñaré un poquito lo que hemos comprado y tal, pero no os diré ni precios ni tal. Y, eh, ¿qué más? Tenemos que ir también a comprar cositas para lo que cumple, que lo que vamos a enseñar, al final ayer ya encargué la tarta, lo dije. Ayer ya encargué la tarta por la tarde-noche, y guay, estoy muy contenta, estoy muy contenta, porque va a quedar muy guay, de verdad. De todas formas, cuando tenga la tarta y tal, si queréis, para que tal, por si os interesa, ahí vivís por la zona, eh, os pongo el Instagram de la chica en la caja de escritos, y yo qué sé, oye, la verdad que tiene tartas súper bonitas. Sí, sí, madre mía, ¿tenemos solamente cereales? No tenemos ni galletas. Con Cristian siempre hay que tener, con el pollo siempre, con el pollo siempre tengo que tener galletas, porque es que si no, le compraré las de los dinosaurios estos. No, oceán. Mamá. Hombre, ¿qué? Pero ¿por qué no te sientas? Papá. Sí, ahora, pero siéntate en tu sillita, no te salí ni de ti, corazón. Está con el biberón ahí. Ok, las once anic le encantan, y no son galletas que tengan azúcares añadidos. Es igual que los cereales que compro, que son los de quelos, o los que venden en, tengo dos opciones, o los que venden en, en el Lidl, lo que pasa es que al Lidl tengo que ir al Lidl. Y tengo que ir al Lidl de, que está cerquita de casa de mi madre, porque los otros que he ido, una cacota. Uy, 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 que me vengo arriba, que me vengo arriba. Es que, compro un gorkola, compro el original en verde el turbo. Yo que tomo leche fría, pues imaginaros, esto está que se disuelve, pasa la vida, pero bueno, no pasa nada. Luego compro el turbo y se acabó. Como a él le da igual. Y qué más, así que, eh, os cuento que mientras que me tomo el desayuno, ay, pues a lo mejor me hago unas tostaditas. Me he tomado la leche, a lo mejor me hago unas tostaditas. Eh, voy a ponerme el mantelito. Bueno, ahora no veréis, voy a apagar la luz. No veréis nada porque voy a subir todas las persianas. Siéntate, corazón. Siéntate, mi amor. Ahora sí, mejor, eh. Ay, madre mía. Hacía mucho que no hacía esto yo de sufrir. Para subir las persianas. Uy, a ver, que quita el aire y que sientas. Mira, ven, siéntate aquí, anda. ¿Quieres ver la patrulla canina? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Eh, le encanta la patrulla canina, o sea, eh, ¿cómo puede ser? Que, mmm, que un niño. Eh. Ay, pobres. No. ¡A mí! ¡A mí, a mí! Eh. Odio ver las noticias, es que odio ver las noticias. ¡Ay, ya! ¿Cómo aparecen unos pingüinos en una tienda de sushi? Sí, es algo serio. Eso habría que mirarlo, eh. Eh, bueno, al caso. ¿Qué os estaba diciendo? ¿Cómo? Es que muchas veces me evado. O sea, muchas veces pienso, ¿cómo he podido hablar tanto? Quito, le apaga la cámara y pone, mmm, 10 minutazos y se en plan, mmm, ¿qué está hablando? Pero es porque me evado, estoy hablando una cosa y veo otra y tal, o sea, me viene a la mente otra y ¡pum! Céntrate y sigo un orden. ¿Cómo posible que un niño de dos años? Eh, yo qué sé, se acuerde y vamos por algocito y piensa, ¡nina, nina! La patrulla canina. ¡Nina, nina! Y digo, madre mía, que es que ya se da cuenta de todo. El biso, de todo está poniendo el otro en la mano. ¿Quién es el perro más bonito? ¿Quién es el perro más bonito? Tiene cosquillitas, tiene cosquillitas. Ay, madre mía, que se pone Cristiana Salosote. Bueno, en caso, que cómo es posible que se dé cuenta ya de todo. ¡Tanto! La sombra, una sombra. ¡Chicas! Chicas, acabamos de llegar a la compra y mientras que coloco todo, os voy diciendo yo, pensando lo que hemos comprado. Y así hago dos cosas en una. Los yogures que siempre compramos, que hay sabores, que vienen un montonazo yogures por dos euros, que ya están, es el precio. Hemos cogido papel higiénico. De congelado, nada, tres cosillas. Unos anjacobos, unas croquetillas y los cliteles de los lujas, que ahora son un poquito más grandes. Yo he cogido los grandes para el bollis y, bueno, los de siempre, pero han cambiado el formato. Que ya no nos quedan. Luego he cogido los batidos de vainilla y estos de puleba. Y ya que estamos con cosas de queso, de leche y tal, he cogido estos quesitos que hemos descubierto que a Crisín le encantan. Porque en el hotel, se pasaba todo el día, cada vez que pasaba la bandejita donde tenían los quesitos, siempre he cogido un quesito. Así que, como le gustan tanto, pues he cogido esos. Y que he cogido, pues eso, la marca, ¿qué marca es? Casulete, la marca de casulete se llama. Porque los del caserío, la verdad, que me parecieron un poco caros. Yo creo que la verdad, va a pedir un poco de pizza. Que yo, si os recuerdo, que mi madre siempre compraba los del caserío. He cogido huevos XL, porque teníamos tres huevos y como voy a hacer para comer, rollo, como los sándwiches mixtos con huevo, tal, 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 pero un perrito. O sea, la salchicha, con un poquito de bacon, jamón de york, queso, huevo cocido. Y le vamos a echar un poco de todo. Todo lo que se me ocurra, le he hecho. He cogido también pechuga de pollo braseada, que me encanta, las finas lonchitas. Panda hamburguesa. Incluso he cogido el chorizo así en rodajitas, que bueno, me dije el chorizo chicas, que es algo que no, que no, que no, que no queda lo que no. Luego he cogido salchichas para la comida de hoy de pavo. Bacon, sabéis que siempre cojo este, o el que viene troceadito. Y mozarella, que se me ha olvidado coger la mozarella esta redondita, que queda muy bien para gratinar, está buenísima y se me ha ido. Por completo, vamos. Las botellitas de agua del Mollis, que me vienen genial para el parque, ya las meto en la nevera, porque con el calor que hace me gusta pegar agua más fresquita. Fresquita. Pone que la etiqueta brilla en la oscuridad, no sé, no lo he comprobado. ¿La habéis comprobado con alguna de vosotros? ¿Qué son las etiquetas de aquí o la etiqueta de alguna de ahí? Toda la bolsa. No sé, no veo que vayan a brillar. Pero pone que sí. F. Más cositas. He cogido también un bote de ketchup, un bote de suavitante, que no tiene nada que ver, pero nos queda el suavitante, que no nos quedaba nada. Y ketchup me queda, pues eso, una mía jica, mía jica, mía jica, me queda el ketchup. Luego, hemos cogido la galleta maría de toda la vida de Dios, que es la que más rica está para desayunar, la más buena. Coca-Cola cero para mí, que la voy a dejar aquí para colocarla. Y luego he cogido, mira, para que luego digáis, mira, ya me tocaba, he cogido estas compresas que son las que utilizo para por la noche. Para mí es la más cómoda, es que llevan alitas y todo se sujeta porque me muevo un mogollón y todo se me da la vuelta. Pañales para el bollis de acuáticos, que no nos quedaba nada, en la playa las hemos gastado todos, se nos ha rechado. Una escarolita, riquísima para cenar. Para cenar, papo. Bueno, he dicho para cenar, pero también pues para comer, para lo que queráis. Luego hemos cogido guarretillas, ¿vale? Y ahora ahora por comer estas patatas, chicas, que vicio tenéis. Una mala. Esto de picoteo, pues si tenemos bichita, unas camisitas por si no vamos a la piscina. Esto pues hacemos arroz de delicias. Voy a poder meter pan de perrito para hoy. Que todavía no he preparado ni la comida. Ah, sí, jabón para el baño, de las manitas que no nos quedaba. Esto es guarería para llevarlo ahora a un salón. He cogido estas barritas, que las voy a meter en el congelador para que estén fresquitas. Vean, seis milagres, vale. Que sabéis que yo no puedo, o sea, necesito pan de chocolate. Son mi único video, son. Te la hago agua con acero y el chocolate. Así que, es lo único que necesito para ser feliz. Vienen seis barritas, no me necesito ninguna. Y los meto en el congelador, en la nevera. Por el momento, van a la nevera. Las pondré aquí arriba. Y aquí conguitas al congelador, que están súper ricas, fresquitas. ¿Dónde las meto? Aquí abajo. Madre mía, tengo más. Bien, de chichas, tengo más de chichas. Vale. José ha cogido dos bosquitos, estos bosquitos. Se los voy a meter en la nevera porque con el calor se le van a quedar eso. Dicecillos. Hemos cogido una detallita para dejarla del coche, para por si acaso. Y una barra de pan. Que ha sido express o no ha sido express. Hola chicas, acabamos de llegar de dar una pase... Bueno, en verdad ya hemos tratado de ir por ahí. Hemos ido a hacer unas visitillas. Luego queríamos ir a un bazar oriental, pero ha sido imposible. Y al que ir de esta mañana, no sé si lo he contado o no lo he contado. No he encontrado nada de la patria canina, de decoración. Así que me parece a mí que vamos a cambiar el formato. Porque no veo nada. Y hemos dado una botella ya con el peludito, que mirad cómo está el pobre. Mirad. Ven Elvis. ¿Qué pasa? Nada, Elvis. Cristian está detrás de él. Esto es lo que pasa. Un buldo en verano. Que respira así por el calor que hace. Cristian, deja de descansar. Está cansado. Para. Para, está cansado. Está cansado. Vale. Cristian, déjale. Déjale. Para. ¿Veis cómo está el pobre? Chico. Ya, déjale, déjale. Déjale. Necesita descansar. Qué pesado es, ¿eh? Ya. No paséis en la cocina. Y el buey es no le dejar. Pobre se ha ido al baño a estar más tranquilo y ya va el otro detrás. Y sé que le hemos sacado a las 10 de la noche. Bien menos cuarto o así. Pues son las 10 horas. No importa. Hemos ido a dar un pasillito. Y mira, está el pobre. Que hace calor. Cristian. Cristian, déjale. Y nada más, chicas. Sigo. Mañana seguiré con mi búsqueda. Buah, mañana tengo un día. Os acordáis que se me había roto una baldosa del baño. Así porque sí. Pues mañana vienen a arreglármela. Y qué más. Y quiero buscar lo de la decoración. Pero vamos, que ya me doy cuenta que no lo voy a encontrar. Así que bueno. A mí me lo que me apetece es cerrarse ya. Kebab. No, no, no. Uf. Mira. Así que nada, chicas. Mañana también tenemos día completito, completito. Voy a preparar la cena. Y tu agua. ¿Tienes agua? Trátela, que la llenamos. Y ya está. Y cenaremos. Que no sé qué vamos a cenar. La verdad. Yo creo que la verdad que me apetece leche fresquita. Con cereales. No sé. Me apetece algo frío. No sé si yogur. Con, no sé. Con fruta. Fruta. No sé. Pero me apetecen cosas fresquitas, fresquitas. Yo he hecho bastante calor. Toma, toma. Yo lo tengo. Toma. Yo lo dejo. Así que nada, mis chicas. Un día más. Vamos, toma. Gracias por estar aquí un día más conmigo. Está muy agobiado. Y, madre mía. Es que no le deja. El otro está... No. ¿Vale? Espera, te voy a decir adiós a las chicas. Adiós. Venga, siéntate aquí conmigo. Adiós. Espera, espera, espera. Bueno, chicas. Mañana más y mejor. Así que, hasta el próximo vlog. ¡Chao! Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós.